Resumen de noticias. En apoyo a la democracia. Volcó un vehículo militar. Presumen que fue por exceso de velocidad. Sucedió en la carretera a Copacabana. Intervienen bares clandestinos. La Intendencia del Alto operó tras una denuncia de vecinos. Decomisaron muebles y bebidas alcohólicas. Rescatan a la adolescente desaparecida. Estaba en una vivienda junto a un hombre de 35 años. El aprendido dijo que es su pareja. Es un sueño estar en Boca. Soy el número uno hincha de Boca. Buscaré ganar la titularidad. Son algunas de las palabras de Carlos Lampetra su llegada a Buenos Aires. Todo esto y mucho más en La Revista. Resumen de noticias.